¿Cuál es la situación con su hijo? En mi casa, yo tenía dos días que me había llegado desde un trabajo, me estaba trabajando con plata y llegué y a los tres días me tiraron allí en mi casa. ¿Qué cantidad de droga le pusieron? No me acuerdo, no lo tengo ahora mismo en la mente, pero le pusieron mucha culpa a él. La primera vez en los años que tengo que me veo involucrada en él, y fui madre y padre para siete hijos. ¿Qué espera usted de la justicia? Yo espero que la autoridad tenga una consideración de mí, ya que yo soy una madre de familia de nueve hijos, pero yo fui siete, yo sola, ellos tienen el apoyo mío, después de Dios. Y además, una persona, una hija que también tengo una madre, mi madre depende de mí. ¿Qué trabaja su hijo? Mi madre, mi hijo es pintor. ¿Pintor? Mi hijo trabaja como un señor pintor, un maestro de pintura y es pintor. Entonces, yo espero que después de Dios, que la justicia tome conciencia y me dé una mano, me dé una mano amiga, me dé un modelo. ¿Cuál es el nombre, mamá? Ya que yo no tengo, yo no tengo con qué pagar una cantidad de señal, una señalza que me ponga, porque no dependo de nada, no dependo de nada. Tengo un trabajito que están llamando cuando viene alianza a los viejos. ¿Cuál es su nombre? Marielena Hernández. Por eso yo creo que no le ofendo a nadie, porque yo pedí ayuda con él. Me considero. Marielena Hernández. Marielena Hernández. Marielena Hernández. Marielena Hernández. Marielena Hernández. Marielena Hernández.